hola vamos a seguir escapándonos de las cosas y estamos en el capítulo 2 creo que me estoy acercando al final entre comillas véase que si me voy a la habitación que definitivamente no es aquí solo se supone que para completar la la imagen esta deberían faltarnos tres trozos verdad nos quedarían tres galardones o lo que se llame sí aunque a lo mejor la cerradura luego es su propio puzzle o dos puzzles a lo mejor hoy tenía pensado hacer tres aunque empezó a la vez un poco tarde pero es que los viernes casi nunca lo voy a poder empezar temprano pero bueno lo alargaremos un poco el live stream hoy seguramente hoy me gustaría hacer los tres galardones estos que nos quedan las tres salas que nos quedan porque son relativamente cortas lo malo lo lo malo que tiene es que como todas las salas tienen límite de tiempo te meten la presión y luego la cagas y definitivamente esa es la excusa que voy a utilizar hoy pero pero por lo menos se hacen rápido quieras que no por obligación pero haremos esas tres y a ver lo que pasa pero yo creo que a lo mejor después de hacer esas tres salas a lo mejor hay que hacer algo más a lo mejor porque esto claramente es una secta vamos las cosas que hacen no son normales a lo mejor intentan si completo los tres puzzles que faltan dicen que soy el elegido o algo así intentan sacarme los órganos o sacrificarme a algún dios o alguna cosa rara y a lo mejor apuesta el último puzzle va a ser escapar de la escuela de escapadores ya verás hola si completé tu puzzle y eso porque vengo a hablar con vosotros gracias por encontrar mi collar con forma de bomba me lo regaló un antiguo amor ahí no recuerdo qué letras ponía teníamos que especular con quién era era una mujer excepcional pero no aceptó que yo quisiera bajar un poco el ritmo siempre quería una explosión aún mayor hasta que nuestros caminos se separaron sin embargo de vez en cuando pongo nostálgica además dentro guardo una pizca de plutonio apto para sí claro lo que yo diga todos locos era caceta ni idea no debería dejarlo por ahí tirado bueno vamos imaginamos que el último enfrentamiento se ha enfrentado con la rubia de bote pero ya digo a lo mejor luego hay alguna cosa y hay que escapar de aquí porque están todos locos a tenis un momento espérate un momento esto es el estadio ya nos faltan todavía tres cosas de coleccionar aparte imaginaba que sería lo último pues no el hemos entrado entonces en el arco argumental del anime en el que tenemos que hacer enfrentamientos en el estadio pues vale pensaba que os lo vais a dejar para el gran final las de los rivales cuatro llaves que significa eso a lo mejor es fácil porque dos llaves han sido las que más me han costado y las de tres las que menos esto no tiene sentido la numeración aquí es al azar mira lleve no sé qué decirte la he esperado tanto como he podido pero la gente se está impacientado tenemos que empezar ya esto no es propiedad de la directora la directora estará en sus cosas habrá ido a saltar algún otro submarino o alguna historia nunca llega tarde al menos a un ato importante como este dádmosle un minuto venga ya llevo lista de que no hicisteis la prueba al lío tú qué haces aquí yo qué hago aquí esto no es la sala de los comentaristas qué hace lleva aquí voy a buscarlo empezar sin mí ah porque hay una sala de atletismo esto pero un momento esto no es resolver puzles esto es gladiadores americanos mira no me lo esperaba pero sabes que lo acepto estudiantes y colegas de trabajo ya está aquí la sala de los rivales hoy seremos el profesor sleep y yo los encargados del torneo es la mayor competición de la historia de nuestra escuela ha resucitado como yo tú no estás muerto sólo capturado aparte quítate la cosa esa del ojo seguro que hay algo detrás no son puzles en modo espejo me pregunto porque como en este juego hay modo pantalla partida aparentemente que no lo sabía en el menú principal pone dos jugadores todavía no lo había asumido que era a lo mejor hay un modo enfrentamiento si juegas a dobles una persona contra otro sería interesante llevo mucho tiempo soñando con esto cuando acabe contigo no querrás ver un rompecabezas ni en pintura primero nadie te ha preguntado y segundo no engañas a nadie todo el mundo sabemos que el rubio ese es de bote así que para empezar ya con eso te lo digo todo apresúrate hasta la meta y esto está altísimo por algún motivo tenemos que completar el mecanismo para hacer esto aprueba el uso de los suelos de lava si vale lo que tú digas buscar piezas buscar piezas buscar piezas que estamos haciendo el puzzle típico de los engranajes para activar mecanismo odios se ha vuelto a poner la cámara súper rápida y no entiendo por qué hasta que no lo reinicio no sé no se entera vale maravilloso objetos 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 perdón está dándole ayuda sin querer engranaje grande no quiero usar tengo que elegir primero el sitio puede que sea ahí el grande el engranaje está en su sitio esto no se puede mover eso facilita ligeramente las cosas aquí tendrá que ir uno pequeño aquí tendrá que ir uno mediano no encaja no encaja no encaja no encaja no encaja no encaja porque el grande va aquí tanana en un momento hemos liberado al aliado también al enemigo también me aseguro sí seguro que lo has hecho clarísimamente a la vez a no puzle de letras guillian nadie te ha preguntado de nuevo vale es una sopa de letras sin embargo habrá que colocarlos en su sitio que tres veis max he visto a max vale no no hay que colocarlos en la posición que debería indicar hay que encontrarlos en la sopa de letras max megan tenemos megan tenemos megan que te he visto aquí también fácil entonces mientras no haya que es que descubrimos el otro día que el problema no lo tengo no resolviendo los puzzles no solamente tengo el problema encontrando las cosas cuando están en el medio de la sala si están escondidos o en las esquinas los encuentro si están en medio de la sala son invisibles los ordenadores nada la el estetoscopio no como se llama el microscopio ni sabía que existía y están literalmente en el centro de la sala es ridículo cuando solucionemos eso no habrá ningún problema que más letras tenemos guaya de rachel guaya rachel vemos algún guayato rachel rachel tengo rachel he tenido mucha suerte porque casi los tres primeros nombres que he buscado estaban que tres veis pero esto no es así un momento tienen que estar mirándome a mí creo que tienen que ser megan está al revés por eso megan no es y creo que rachel también está al revés eso es para mi rival y rachel también está mirando no rachel está mirando al derecho en rachel está bla 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 guaya que más nombres tenemos guaya y mi mike y mi mike michel osara 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 guaya te está al derecho que demonios no es esa la respuesta y mi está al revés he visto los tres no tengo que confirmar de ninguna manera esto es un problema porque max está max podría estar al revés eso es trampa max podría estar al revés pero es que es un nombre que se puede leer en las dos direcciones a lo mejor son nombres que se pueden leer en las dos direcciones para ambos concursantes a la vez guayat también es también se le da igual en las dos direcciones michel no se le da igual en las tres direcciones y michel también estaba entonces timmy timmy se le da igual en las dos direcciones ese ha sido mi fallo pensar que hay una solución para mí y otro para ella la solución es la misma porque paralelo o sea no sí que es igual en las dos direcciones vamos que guasa tenemos por uno por dos y por tres verde blanco perdón rojo blanco azul a las pesas tenemos que calcular cuánto pesan las pesas vale y tenemos aquí varios pesos sabemos cuánto pesa cada roca no sabemos cuánto pesa cada roca pero tenemos un por uno por dos y por tres a mierda este tipo de puzzles y no puedo usar esta balanza un momento puedo usar la balanza para ver cuál pesa más la blanca más pesada que la verde sigamos calculando todo con la blanca quiero saber cuál es la más pesada blanca y roja la roja poco pesada azul segundo nivel de peso naranja cuarto nivel de peso digamos creo que tengo el orden porque fíjate lo que quitan la azul un nivel de peso no rojo 1 azul 2 rojo 1 azul 2 naranja 4 y el verde 3 tendría que haber utilizado las pesas estas amigo ahora tengo que utilizar las pesas estas vale pero como se notaba cuál pesa más cuál pesa más menos un momento tengo que hacer los tres a la vez creo que tengo que hacer las tres soluciones a la vez porras aquí tenemos que usar las matemáticas estúpido límite de tiempo 5 por 3 15 nunca hay que ponerlo en el por 3 en el 1 puede ser un kilo dos kilos o tres kilos 3 por 3 9 aquí podríamos utilizar una sola pesa y he olvidado cuál era la que tenía que poner creo que era la verde con una sola pesa puedo solucionar este 7 podría ser 5 y 2 podría ser 4 y 3 pero el 3 lo hemos usado supongamos que tengo que usar 5 y 2 no un momento 5 y 2 pero hay multiplicadores podría utilizar 5 aquí y aquí el 1 que es el rojo y me quedaría 2 pesas la naranja que son 4 4 y 2 4 y 2 3 por 4 12 y 2 14 ya está fácil y sencillo matemáticas bajo presión como mola había un botón para correr entonces la combinación utilizando menos de 10 rotaciones a a a cuadrado círculo triángulo cuadrado círculo y aquí tenemos no entiendo tengo que pulsar el botón y aquí las formas son distintas en todos exceptuando sino las formas son distintas en todos vale círculo para empezar el círculo la he rotado en la dirección incorrecta por supuesto círculo ahí esto literalmente no se puede hacer de otra manera la verdad es que el círculo y el rojo giran a la vez porque esto es violeta esto es verde esto es naranja tu padre a son mezclas de colores tenemos colores primarios tenemos mezclas de los colores primarios entendido tengo el azul ahora necesito hacer quieto parado reiniciame he visto un truco giramos esta primera y esta después no esta después quiero que gire el amarillo conmigo porque el amarillo no es la dirección incorrecta porras esta va a costa un giro dos giros y digamos que giro el rojo en la dirección contraria porque quiero que el amarillo gire en la dirección contraria tengo uno y dos pero tendría que haber hecho que el rojo no girara para hacerlo de forma ideal el rojo no tendría que girar porque estaba ya donde queríamos no estaba donde queríamos tiene que girar en la dirección contraria vale 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 giro primero esta giro primero esta y ahora giro esta dos veces y el amarillo no lo deja en la posición que debería estar cago en no puedo hacer los tres primeros de una creo esto no tengo que hacerlo por orden vale creo que me obligan a reiniciar sabes que vamos a no pensarlo demasiado vamos a hacerlo una por una y luego veo donde puedo optimizar primero esta luego el amarillo tengo que girarla en una sabes que luego necesitamos el triángulo el triángulo está que da igual en qué dirección lo gire pero voy a empezar a girar el azul junto con el amarillo siempre lo giro en la dirección al revés vale ahora gírame el verde en esta dirección y ahora necesitamos una vuelta del rojo una vuelta me estoy atascando del rojo pero el rojo y el azul tienen que girar en direcciones contrarias rojo y amarillo digamos y tiene que girar así eso no es rojo tonto lava madre que me parió tenía que ver era el de abajo era el de abajo da igual necesito el triángulo me lo he dejado bien por lo menos triángulo y cuadrado triángulo y cuadrado ah en el mismo lado tu padre triángulo cuadrado pero si puedo dejar el rombo bien colocado una y dos no puedo dejármelo bien colocado este esta dirección triángulo triángulo cuadrado y estoy girando el rojo así que luego tendré que girarlo una vez solo o dos una vez solo y necesito el corazón así que ahora creo que puedo hacerlo creo que había movimientos de sobra y me he estresado para nada había seguramente había movimientos de sobra a casco quería hacerlo en literalmente el mínimo cantidad de movimientos ya problema mío no tendría que haberlo hecho también lo de la izquierda y la derecha no me lo habían explicado a mí oh no oh no hemos vuelto a las cajas la caja que nadie te ha preguntado pedante que eres muy pedante yo jodería que alguna de esas notas está mal cerdo pez cerdo perro el cerdo con alas porque el cerdo con alas es la solución de algo lo he hecho da igual da igual me da igual creo que he resuelto medio puzzle sin querer arriba arriba derecha arriba izquierda abajo arriba derecha arriba izquierda dineros monedas posiblemente con pesos que van a ser para esta máquina canicas no tengo canicas tengo monedas tenemos que hacer cálculos de nuevo 16 céntimos 11 a ver 11 céntimos tenemos monedas de 1 10 11 céntimos solo hay una combinación posible que es 10 y 1 la pregunta es dónde va a ir el 1 y dónde va a ir el 10 lo más normal es que el 10 vaya arriba y el 1 vaya abajo porque este número también es menor ahora sabiendo que tenemos que hacer 12 céntimos por aquí y 2 céntimos literalmente solo hay una respuesta esta sí que no puede haber duda posible y con 1 y 1 2 más 10 y 15 y 15 15 fácil ahora tengo la baraja de cartas lo del cerdo era por lo que tenía que empezar de verdad ha sido sin querer baraja de cartas ajá rey de cosa rara nunca me sé los nombres de estas diamantes empezamos por 12 diamantes ah porras ¿qué cartas tenemos? tenemos el rey reina de diamantes 3 de tréboles ese 3 de tréboles creo que es una referencia ah sí es verdad puedo ajustar las cosas de aquí el 3 de tréboles no sé si conocéis a los magos Penny Teller seguramente son los más famosos como no son españoles pero los de Las Vegas cuando hacen algún truco y van a forzar a que la persona que elige una carta para que el público sepa que es una carta que no ha cogido libremente sí los magos cuando quieren es como una broma interna cuando cuando quieren cuando fuerzan una carta y la persona que coge la carta realmente no tenía elección sino que siempre iba a haber cogido esa carta suelen hacer que sea excepto cuando no quieren que se sepa pero suelen hacer que si el que coge la carta es un 3 de tréboles suele ser porque es una carta forzada porque en realidad el que ha cogido la carta no tenía elección era simplemente fuerza en el 3 de tréboles es la coña que tienen con el 3 de tréboles si no recuerdo mal que a lo mejor me lo he inventado rey de corazones y me falta 7 de cosas raras que no me acuerdo como se llame nunca pena pero tengo una moneda o una medalla así que no tanta pena no me da por cierto ha dicho la caja de doble cara no ah pero porque también está hola por ahí la otra esto lo puedo esconder ya picas si te lo iba a decir tengo una medalla que da pena ah pijo espérate un momento no la pena es aquí pues a lo mejor había que empezar por el cerdo y que me daba la pista del cerdo porque lo he hecho porque me hacía gracia el cerdo con alas tengo las canicas las canicas tengo que hacer que caigan reiniciame esto voy a hacer como que no es prueba y error pero lo voy a hacer a prueba y error vale cata crocker cata crocker cata crocker podría vale ya sé dónde van las verdes así que no necesito nada más tardo menos que no intentando ver de verdad dónde fueran a caer vale tengo la medalla de oro pero no la de bronce creo que me he saltado a los primeros pasos las notas musicales que mierdas hago con las notas musicales y con esto hay alguna pista en el entorno ah porras que raro que podamos pedir ayuda en este puzzle notas musicales hemos visto algo aquí que tenga notas musicales ABCD ABCDFG oye por esto esto parece el final ¿no? la voy a cagar al final ABCDFG ABCDFG alguna palabra que se pueda formar con ABCDFG tengo ¿qué objetos tengo? no tengo nada nuevo lo de salida no lo sé interesante son negros pero no son todos iguales no es el mismo tono de negro en todas las casillas seguramente sea algo después de hacer el de abrir la caja y no tengo ningún tipo de llave ahí no hay nada extraño borras notas musicales notas musicales a ver no puedo quitarlas de aquí hay algo escondido por el lado me falta algo una buena cosa es mirarlos desde otro ángulo tocarlas en orden musical ¿en qué orden? pero es que a lo mejor es que yo creo que no no son el tono que deberían tener ese tendría que haber sido el orden ¿no? a lo mejor es al revés ¿no es en orden creciente así? lo siento ayuda ¿dónde más ha visto esa formación? en ningún lado en las cajas estas son las que he resuelto pero a lo mejor es al revés me falta ah me falta esa pero a lo mejor es al revés esto está abierto 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 yo no comprenderé un segundo esto debería ser blanco y blanco o a lo mejor es donde estaban las medallas porras no tengo ni idea blanco blanco y lo demás negro porque está abierto excepto sí mismo porque este recuadro es negro también no entiendo por qué el color no sé lo que me quieres decir con esto literalmente no sé lo que me quieres decir con esto este puzzle sí que no entiendo la lógica los cajones abiertos son marrones pero si los cajones abiertos son marrones esta debe ser la solución perdón esta o esto o mejor tengo que darle a salida no no reacciona cuando le doy a salida lo normal es que los cajones abiertos serían los que están en negro porque negro 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 pero esto no está negro un momento salida no no las letras no coinciden con nada de las notas no lo entiendo no estoy súper seguro esta vez y también me extraña que algunos cajones sean marrones y otros son negros no sé si tiene algo que ver con nada he tenido que abrir los negros pero no son los que tenía abiertos no son los que tengo abiertos no lo sé a lo mejor son los que tenían que tener abiertos en ese momento pero como me salta un puzzle a lo mejor pues nada toca las campanas de una vez cada 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 ok escaparás cuando vuelen los cerdos no me digas ese era uno de los últimos era 100% lo he resuelto desordenado pero si ponéis un cerdo volador voy a hacer la imagen de un cerdo volador uy mira lo que había en la caja ha sido por hacerlo desordenado la cagué casi estaba claro que ya no la iba a resolver hasta que se acabe el tiempo pero bueno he perdido como ha podido pasar el nombre de Paisley y será sinónimo de derrota te llamas Paisley para toda la eternidad que a nadie le importa esto luego vamos a volver cada uno a nuestra casa y a mañana siguiente no me voy a acordar de nada ni siquiera sabía tu nombre completo no le des tanta importancia a estas movidas vaya menos demostración has machacado a tus rivales y de eso se trataba ese quitar el mocho de la cabeza pues eso bueno suponía que tenía que hacer esto con la directora pero no aparece en fin me complace anunciar que el nuevo título de estudiante nobel la directora va a aparecer y va a pasar algo o van a anunciar por megafonía que la directora ha sido secuestrada por los antiterroristas estos o lo que sea porque los terroristas seguramente seamos nosotros atención gente os traigo noticias horribles no me digas no me lo esperaba he ido al despacho a ver si estaba y había una carta el 3 de tréboles otra vez ha dimitido sin directora la escuela no puede funcionar a ver funcionar es una palabra muy generosa ¿qué significa eso para los estudiantes? y para nosotros un momento la cosa no acaba ahí la directora ha dejado instrucciones parece que ha elegido un sencesor y es y yo pero se acabo de volver quiero decir la mate quiero decir me honra y estoy cualificado para ello evidentemente pero bueno Sandy no hace las cosas sin pensar está bien acepto por escape academy haré que la directora se siente orgullosa de mí que todos os sintáis orgullosos que es me lo tomaría en serio pero es que aquí no o sea el título que sacamos de esto es oficial o sacamos título o sea vamos a ver es un enfrentamiento uno contra uno pero así ponéis nota es verdad he usado una ayuda tío además ha sido una ayuda que no me ha ayudado en nada que es lo más cachondo bueno me ha ayudado para saber que ese era mi siguiente paso que tenía que hacer pero era un paso que no podía resolver salvo casi por prueba y error madre mía lo que se ha perdido la directora resuelto en 29 resuelto en no sé cuánto ahora vamos a ver las cosas que estaban fuera de orden el puzzle del final y esta parte la podía haber hecho súper más rápido si no me hubiera intentado hacerlo en la forma óptima resuelto en 21 en 22 en 22 33 y luego en 12 59 fuera de orden totalmente fuera de orden que más da a ver una de las a ver explícame cómo va la cosa el torneo da una insignia o no me pregunto cómo van a hacer de todas formas para que a lo mejor la rival de esta consiga las insignias antes que nosotros o algo así o ya va a dejar de aparecer en el argumento no lo sé aunque es posible no estaría no pasaba nada tampoco ah mira ahora sí tercer trimestre capítulo 3 me extrañaba que estuviéramos solo en el capítulo 2 ahora podemos entrar en el largo argumental en el que el tío este es corrupto y tiene secuestrada a la directora antigua o algo así o a lo mejor ni siquiera es el hila auténtico le quitas el el parche en el ojo y a lo mejor tiene un saringan y esto era toda una ilusión ah que bien que te encuentro he reflexionado bastante desde que estoy al mundo hay muchos aspectos que necesitan modificarse ¿por qué me lo cuentas a mí? ¿por qué no damos clase nunca? ¿y por qué me cuentas estas cosas aquí en medio de la calle? el plan de estudios antiguos no servía producía estudiantes buenos pero no excepcionales lo dices por la de los pelos ¿eh? la directora solo han chapéu olvidado lo que hace falta para triunfar como escapista en el mundo real ¿no te liberó ella de una cárcel que tú no podías escapar? ella quería entrenarte llevarte de la mano hasta la meta es un lujo que nadie tiene una misión es un lujo que nadie tiene en una misión real yo no voy a dejarme llevar por favoritismos no es mi estilo pero no te preocupes que tampoco necesitas que nadie te mime estupendo supongo pues va me he quedado la rata acaricia la rata oye la rata vámonos alguien ¿por qué hay tanta gente para hablar? qué raro que no me hablen en el estadio el gran salón de los escapistas tú ahora lo siento pero no es buen momento ya veis borro mi nombre de ahí y él me obliga a borrar mi nombre del monumento de los escapistas dice que todavía no merezco un lugar ahí no ha pasado ni año desde que volvió no es justo colega pero siguen los nombres pensaba que los habías borrado de verdad tú no te metas otra vez en la trilladora será posible es que nadie ha mirado por la escuela en mi ausencia no me puedo creer que pensaran que Jeff podría encargarse de la obra maestra del peligro que yo había creado en ese lugar vamos a ver no te metas con Jeff que entonces tenemos un problema Jeff no ha hecho nada malo el único de aquí hacer responsable de la sala a alguien que no resuelve ni un acertijo sea una broma y que era toda esa porquería que había en la tercera planta ese hombre vivía allí o qué no me acuerdo puede pero eso es porque a lo mejor le pagáis una mierda también o sea eso es culpa vuestra tenemos los dos puzles supuestamente finales aquí presentes va a haber algo más después de estos dos puzles va a haber algo más ah dios contigo no quiero hablar sigue siendo una máquina de vídeo enchufada a una tele de tubo además el ratón la rata me la he quedado yo ya no se puede resolver este puzle estaré eternamente agradecido por la orientación que la directora Solange me proporcionó cuando yo aún aprendía los secretos del escapismo sin embargo el cambio es inevitable y lo dice la tele de tubo ¿sabes? y el reproductor de cintas de casete el cambio es inevitable a ver si me cambias esa pantalla con el director ir al mando la vida académica se adaptará a sus métodos de manera natural pero no hay datos que sugieran que el propósito de la academia vaya a verse perjudicado ¿cuál es el propósito exactamente de esta academia? a lo mejor tenemos que empezar por ahí no se interrumpirá la producción de escapistas del más alto nivel ¿para qué necesitamos escapistas? ¿nos mandan luego a territorio de guerra o algo así? ¿por qué puedo examinar el ventilador? buen ventilador ¿patio o biblioteca? ¿cuál preferís? que por cierto el patio central porque hay tiendas de campaña y un camión ¿cuál clase de patio es ese? elegir a mí me da igual ya he derrotado la de los pelos de la rubia del bote con eso mi misión aquí ya ha concluido un momento ¿eso es un laberinto exterior en la biblioteca? ah no quiero hacer el laberinto ¿cuál será mejor como en final pero que no va a ser el final? ¿el patio o la biblioteca? me voy al patio a ver si está Jeff por lo menos ah tú contigo no hemos hecho nada todavía ¿no? explosivo cuatro estrellas otra vez mientras no me pongan el puzzle este de lo de las cajas mientras no lo resuelva fuera de orden hola perdón ah sí tú eres la del jardín estaba ensimismada en los aromas de mi nuevo té desde aquí le he empezado a cambiarlo todo no he tenido ni un minuto de descanso los estudiantes ya sabréis que me han cambiado de puesto yo no sé nada aquí nadie me dice nada ¿y supuestamente soy al que le dicen todo? con el cariño que le había cogido a la botánica pero parece que él solo me quiere por mis bombas no pasa nada uuuh puzzle de bombas eso está guay Ali remueve el té céntrate en las vibras positivas respira bueno ya dejo de divagar sería un buen cambio Hill me ha obligado a colocar un dispositivo explosivo militar en el patio central para la clase de hoy tendrás que desactivarlo rápido si quieres que el patio central salga aquí por la mañana siga aquí por la mañana perdón tendría que haber empezado por ahí coger una piedra grande y pegarle a la cerradura o a la bomba a ver qué pasa si tan solo hubiera un manual para desactivar bombas a alguien estaba de picnic antes de que llegáramos con flores rojas y todo solamente media hora flores azules encima de cajas militares raro necesitamos una tarjeta de estas magnéticas para abrir ok las flores van a ser algo alguien me ha enviado flores que bonito y sospechoso hay flores blancas flores azules flores rojas alguien ha puesto flores rojas aquí anda mira alas bienvenido y hasta que nos traiciones por algún motivo oh no ruso tres no sé cuánto tres ah un momento pero aquí están las letras tres que pacha euskera no la k esa está en mayúscula ah pero no está esa letra me faltan letras para poder hacer alguna de esas palabras sin embargo la tercera la segunda la tercera palabra sí que la puedo hacer creo b y no puedo hacerla nada retiro lo dicho el puzzle será más evidente que todo eso ahí dentro hay un mapa con una interrogación dos interrogaciones tres cuatro cinco interrogaciones mierda son muchas a lo mejor mirando desde aquí puedo resolverlo fuera de orden otra vez pero será mejor que no nano pone nano ya así y más flores azules ah números pero que no es nano es es una fórmula no me acuerdo de qué domina el elemento sorpresa si quieres sobrevivir no querrán que me sepa los números atómicos pero no porque son cuatro esos son tres a salvo que a lo mejor algún número atómico sea de dos dígitos calla la vaca la vaca me apetece un té quizá en otro momento para aquí no tenemos prisa a ver las flores policía del campus y esto está abierto por cierto para mí para mí uh un segundo un segundo aquí esto es algo F vale alfa bravo y todo eso no importa lo que importa porque alfa bravo delta es el orden alfa bravo charly delta eco es el orden a b c d e f lo importante son las direcciones arriba abajo abajo otro abajo arriba 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 tres abajos dos arribas ¿verdad? arriba tres abajos dos arriba ¿para qué me sirve eso? aún no lo sé pero imagino que tendrá que ver con el mapa o con esto un momento hay una carpa en la que no he entrado siempre me pierdo las cosas evidentes una taza de té solo para uno y donos y medio un proyector está conectado un reproductor VHS seguramente si bajo esto eventualmente lo pueda encender coge la botella de agua ese mapa podría ser algo más flores en una configuración tres por tres interesante esto es para mí también tarjeta magnética cafetera con una radio desactiva ambos lados antes de pulsar el gran botón rojo sí luego seguimos recordando arriba tres abajos dos arriba ¿verdad? no me equivoco usemos cosa magnética ajá está la periódica de los elementos nano no ojalá me lo supiera de memoria pero hace tiempo hace mil años que esto ya no me ya me lo aprendí cuando diga aprender aprender de carrerilla cinco minutos antes del examen y luego olvidarlo de nuevo pero sí ¿dónde está? los antonios no lo descartamos la o es vale 7 y 8 para terminar 7 y 8 o sea que sí que eran los 7 y 8 n a n a donde pijo estaba n a lo cachondo hubiera sido que pusieran el nombre completo en lugar de la abreviación pero bueno estoy ciego estoy ciego ¿verdad? 11 jope 11, 7 y 8 luego vuelvo aquí porque hay más cosas que no he mirado pero hago cada cosa a su tiempo y recordemos que hay un botón de correr aunque tampoco se nota mucho que tenemos palabras de ruso y otra tarjeta magnética oye aquí no hemos mirado ¿no? más llaves creo que es la misma combinación ¿no? arriba abajo 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 arriba arriba maravilloso no hay nada más ¿no? vale lo voy a dejar ahí pues acaso los dados seguro que son importantes creo que hoy será mi día de suerte claro que sí más cosas los jarrones un momento oye a ese jarrón de la izquierda le pasa algo estoy un poco por encima pero tienen la textura de dos tonos el mapa cógelo mapa del patio central las interrogaciones son flores y aquí están los números y las cosas rusas hay que ver cuál es rojo cuál es no sé qué y pulsar el botón entendido ya sé cómo resolver uno de los puzzles vamos a hacerlo las dos estrellas las dos llaves van a ser la mayor dificultad este juego va al revés vale espera un momento aquí estamos diccionario por favor aunque creo que va a poner tres flores rojas o algo así es un color diccionario fijar tres tres que pachi es esto no es esto pero es parecido a rojo esto de que bomba se escribe así no se lo cree nadie no esto tiene que ser broma aquí la última letra está cambiada aquí es una X aquí es una Ñ al revés no sé si es un fallo porque yo creo que es rojo esto no tiene más páginas ¿verdad? he pulsado algún botón sin querer ahora explotamos y viqueta viquet ramo tres ramos rojos no sé por qué he pensado que iba a ser el rojo vale hay que buscar primero hay que orientarnos en el mapa y eso va a ser una a ver camión va a ser fácil vale estamos en el camión o sea que eso es el norte hay que buscar los ramos rojos aquí tenemos un ramo rojo en en la A rusa A rusa 2 no sé cómo se llaman seguro que tiene un nombre esto no importa aquí tenemos otra A normal 4 y el tercer ramo rojo está aquí salvo que haya algún otro rojo también pero no creo y esto es el de la izquierda o sea B6 B6 A4 y cosa rara 2 un segundo no B6 A4 cosa rara 2 maravilloso una cinta VHS y alicates y suministro de bombas internacionales mejor no tocar que luego usan tus huellas en tu contra creo que aquí dentro no había nada más que hacer lo que no he mirado es en el camión en el de la policía y todavía no sabemos el arriba arriba abajo abajo izquierda derecha 1 2 3 para qué es disolvente pensaba que era una linterna faltan sustancias químicas tengo el RDXS raro tengo el disolvente lo que no tengo es el plastificante ese pero tomo un VHS no corta con alicates las llaves aún tienen que servir para algo seguramente vale aquí no puedo hacer nada más aún aún verdad verdad pues sí que confisca muchas cosas la policía del campus y por qué tienen un transporte así de antidisturbios esa es otra pregunta que deberíamos hacernos pero es que en este colegio pasan cosas raras oye tú tienes alguna cosa química en el sabes metía en algún oso en el té o en el té otra vez en la máquina de bebidas que me faltará por resolver que me he saltado que es súper evidente o he borrado de mi memoria este número una taza de té sólo para uno ahí hay una pista y no estoy entendiendo una taza de té sólo para uno y el proyector espérate un momento no querrán es un reproductor de VHS vale está enganchado un reproductor de VHS había olvidado esta cosa ajá capachín eh megini ed lo te lo iba a decir a ver capachín es rojo que no se dice así para nada pero me da igual capachín ed es no no rojo no azul es el segundo espérate un momento que vuelva a reproducir esto capachín no azul no ¿sabes qué? cuando diga que no no hace falta que me fije ese sí eh amarillo sí amarillo sí y verde también amarillo y verde vale tenemos que cortar el amarillo primero y el verde después seguramente amarillo y verde pero de nuevo me falta un paso me falta un producto químico que a lo mejor está delante de mis narices como suele pasar y no lo he visto y no lo he cogido pero todavía me falta el arriba abajo abajo arriba 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 abajo abajo arriba 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 de qué con qué no he interactuado pero es que eso a lo mejor es para la bomba de después y aquí estos son tres solamente una taza de té solo para uno y hay una imagen del té vamos a ver el té aquí está la vaca una taza de té pero no hay nada por cierto hacen falta dos llaves anda pijo que tontería té para tres saltarme cosas para qué mirar la bomba sabes solo es lo importante tres puñados de hojas de té doce cucharadas de leche nueve ternales de azúcar té para tres recordatorio servir con donuts perfecto para fiestas esto lo puedo coger que luego no cojo las pistas 3, 12 y 9, 23 es 1, 4 y 3 perdón sí, 1, 4 y 3 1, 4 tengo ya tres números 1, 4 y 3 no ver las cosas me cuesta todo el tiempo siempre y el donuts no sé si importa para algo parecería que esté haciendo un 8 pero no creo que tenga nada que ver ¿no? 1 1 he querido decir 4 y 3 4 y 3 ¡uh! ah hace falta hace falta recordatorios el signo de mayor es mayor y el signo de menor es menor vale sí pero hay gente que a lo mejor no habrá visto esos signos pero para qué público es esto da igual una vez colocada a correr más del 50% de RDX menos del 30% de disolvente vale tenemos que hacer un 100% la mitad es RDX un poquito menos del 30% de disolvente y un poco más del 20% del plastificante con hacer más o menos el 50% más del 50% ¿verdad? si hay que quitarle algo le quitamos al disolvente este es el de los esto es juego base todavía que lo estamos terminando creo a la espera de la fórmula Triscalea y un 50% aunque seguramente sea menos a esto 20% y al otro 30% ¿verdad? perdón cata crocker fórmula incorrecta tiene que haber menos disolvente seguramente pongámosle más plastificante ¿sabes qué? creo que el disolvente era 30% lo podría mirar pero no lo haré 30% más del 20% de plastificante pues pongámosle un 30% aquí y quitémosle aquí un este pero creo que esta fórmula la he hecho ya ocúltame el revientapuertas gracias no imaginaba vale pues más disolvente menos plastificante y RDX creo que no he quitado el disolvente cago en la renfe jodía más del 20% más no es mayor o igual es mayor exclusivo el disolvente tiene que ir al 10% pensaba que era mayor o igual es mayor arreando espera ¿para qué quiero la bomba? un momento he producido una bomba revientapuertas camión 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 me pregunto qué pasa si no me alejo ajá ¿eh? ah qué interesante hay distintas configuraciones o son distintos pasos esto nos parece en números en braille a lo mejor es el número de pasos en orden pero no parece que haya que hacer tantas cosas o sea la configuración de la bomba que tenemos es esta a lo mejor esto significa algo ah claro este tipo de bomba esta es la solución tres blancos tres negros dos blancos abajo esto es para esto y aquí están hay dos azules no vale que haya no el azul no decía falta era verde y amarillo pero no hay amarillo y el ABCDF 900 AM esto ya lo voy a ver arriba abajo 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 arriba arriba catablón ah mierda un fallo no era arriba tres abajo dos arriba lo he hecho al revés ABCD jope que gilipollas que soy arriba abajo 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 dos arribas el amarillo y el verde se tienen que ir si cortas el cable equivocado se acabó me la pela tengo los huevos cuadradísimos fácil ¿ves? cuatro de dificultad fácil dos de dificultad imposible no me lo puedo yo de creer el map pixel es más fácil nos meamos en la bomba y se apaga o se la metemos por el gaznate a la profesora que es otra opción seguro que alguna de las dos hubiera valido vaya el patio central sigue aquí a estar activando ese explosivo buen trabajo de nuevo esto no son clases a mi nadie me ha explicado nada debo decir que estoy aliviada se me da genial fabricar bombas y esa podría haber causado estragos debería mantener la boca cerrada pero él me deprimió un poco no les enseña nada a sus estudiantes no enseña nada a nadie aquí nadie enseña nada no me vengas con esas solo espera que mejoren como por arte de magia y de nuevo ¿qué ha cambiado? así no se les ayuda a aprender echa de menos a la directora Solange vaya eres tú tú no te habías muerto has dejado de ser pensaba que habías acabado tu parte del argumento literalmente ya te había borrado de mi cabeza ya no eres relevante tampoco es que lo fueras antes espero que no vengas a chulearte tengo muchas cosas en la cabeza y no hablo solo de la sala de los rivales puedo confiar en ti ¿verdad? no dejo de darle vueltas a un asunto si han secuestrado a la directora ya lo sé está claro se trata de él sé que es una leyenda y todo eso pero hay algo que no me cuadra con la forma en la que le han nombrado director presta atención quizás acabes pensando lo mismo que yo lo pensaba mucho antes que tú lo pensaba antes de que secuestaran a la directora acaricia a la rata y vámonos y no mires el espejo fantasma maligno ¿quién quiere hablar en el invernadero? me da toda la impresión de que va a haber un puzzle de laberinto en la biblioteca no tenía que haberlo dejado al final ah no es justo una investigación tan magnífica sobre el té quedará olvidada en una estantería en su lugar él quiere que acelera la experimentación con materia vegetal combustible es que no lo entiendo creía que había inculcado el amor que le había inculcado el amor por la botánica se puso loco de contento cuando liberamos la motosierra a ver la motosierra es que te hace ilusión usar la motosierra en un puzzle pero por desgracia una espada engrandecida no puede rivalizar con un corazón que arde por el napalm mi misión de inventar la manzanilla más relajante del mundo tendrá que esperar que sí que va a utilizarlo para bombardear la escuela o algo así o para vengarse de los antiescapistas o yo que sé quiere fabricar explosivos ¿a ti no te habían echado? ah estos son tres estrellas de repente tres llaves perdón miedo me da por dos cosas primero ninguna misión ha tenido cinco de dificultad claro que ninguna misión ha tenido uno de dificultad así que aún debe quedar una misión por lo menos que será de cinco de dificultad y de repente pasar de cuatro a tres me da más miedo que de pasar de tres a cuatro seguro que esto es más difícil por algún motivo ahora qué bien veo que estamos todos hincando los codos tengo que estudiar siempre que puedo si quiero sacarme el título de profesor aunque reconozco que me cuesta concentrarme las paso canutas desde que el director está al frente de la academia con él todo es muy distinto y por lo que he visto presiona demasiado al alumnado pero bueno lo menos por lo menos tengo este sitio para refugiarme en los tiempos difíciles pensaba que vivías en el camión no te ofenderás si le he reventado la puerta ¿sabías que la biblioteca es el edificio más antiguo de la escuela? oye está ardiendo de hecho un momento ¿hueles a humo? madre del amor hermoso hay un incendio estamos volviendo a los buenos tiempos de la inquisición ya veo es opcional de tres estrellas como que es opcional no puede ser opcional era la única llave que aparece no hay nada opcional he tenido que hacer todos los niveles ¿no? ¿verdad? ¿no me vais a dar ninguna medalla? no había visto ninguna otra opción no hay tiempo para leer si quieres escapar hay que darle la vuelta a la página ¿literalmente tengo que darle la vuelta a la página? vuelta a la página a nigap ¿a nigap? ¿hay algún sitio donde poner algunas oye ¿y si escapamos? tengo que pasar página llaves o sea no llaves tiempo ok luego cada página cada elección hay que darle la vuelta a la página hay que darle la vuelta a la página lo que tú digas ¿qué pone ahí? un escapista forja su propio destino un escapista tiene el valor de un rey un escapista va más allá y un escapista mide las opciones sí como la opción de la sensibilidad que me la cambiéis cada día que vuelvo a juego el escapista tragedia en la tostadora escapa ¿qué? los clientes quedan arrapados mira no tengo tiempo excusas excusas sé leer sé leer sé leer me he sacado el grado escolar no tenéis pruebas de lo contrario cerradura a través del tiempo fascinante tío necesitan un hobby que no sea escapar porque está bien pero te puedes llegar a pasar ¿me he vuelto loco? o eso es una imagen como de una lámpara ese brillo es sospechosamente específico ¿no? más puertas más cosas más sitios para ir uh lupa arriba y abajo alguien estaba estudiando esta tablilla será importante no puedo entrar la regla de oro siempre pienso dos veces aquí hay oro déjame el oro y luego pensamos si eso nadie se muestra se coge unas cuentas monedas no, cógidla cogito ergo sum pienso luego existo pienso y cogito es lo mismo cogito pienso dos veces ah amarillo y negro cogito vale aquí tenemos cogito dos ¿eh? dos ¿qué? dos esto no son centímetros son dos pulgadas varita bla aguis no hay no hay no hay cogito otra vez ¿verdad? pienso dos veces dos dos ¿verdad? hay una lupa pero curiosamente no puedo ver a través de la lupa no es dos veces no puedo interactuar con esto de ninguna manera ¿verdad? ah porras hay algo que me estoy perdiendo o alguna lógica que me estoy saltando oro no veo no hay ningún código ahí más que yo vea eh pijo ¿abajo y arriba? dos veces muchas veces vale necesitamos algún código a lo mejor es izquierda y luego derecha necesitamos más direcciones necesitamos direcciones para abrir eso pienso dos veces estos son medidas no son direcciones necesitamos direcciones a mi pijo falta una el problema es que las páginas son en vertical o sea es abajo y arriba vale lo tengo derecha derecha arriba derecha joder nunca me acuerdo bien de estas cosas tengo poca memoria derecha derecha arriba izquierda abajo arriba izquierda izquierda no hay ninguna posibilidad de que me acuerde de esto apuntármelo en el chat por favor rápidamente derecha derecha arriba izquierda abajo arriba izquierda izquierda uno dos y tres rápido derecha derecha arriba izquierda abajo arriba izquierda izquierda derecha 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 arriba izquierda derecha derecha arriba izquierda derecha derecha arriba izquierda derecha derecha arriba izquierda derecha Luego, el pergamino este, que es abajo, arriba, y luego es izquierda, izquierda. ¡Porras! He fallado. Derecha, derecha, arriba, izquierda, abajo, arriba, izquierda, izquierda. Creo que he hecho derecha, derecha, cuando era izquierda o algo así. Manivela, reloj de arena. Tío, ¿cómo no coges la cinta americana? Eso te puede salvar de esta situación, seguro, de alguna manera. La cinta americana vale para todo. ¿Qué he cogido? Un reloj de arena y una manivela, maravilloso. El reloj de arena sé dónde va, pero no sé para qué todavía, excepto que ya sé la solución. Ya sé la solución. Esta es la solución. No me había dado cuenta antes. Viniendo de camino sí que lo he visto. Vale. El primero está bien. El de arriba hay que girarlo ligeramente a la derecha. El otro hay que girarlo ligeramente a la izquierda. A ver. Así. Y sin embargo tiene algo de arena arriba. O sea, así. Y el otro hay que ponerlo de lado. Y esperar a que la arena se nivele. Un segundo. La arena... Nunca se va a nivelar en este. Excepto que... En un momento exacto. Ahora. O sea, hay que hacerlo el último. Ok. B. Y luego A. Y ahí tenemos un mapa del mundo. Maravilloso. J... B. J.S.F. T.P.M. Libros, libros. Nada raro en los libros. Los mapas del mundo los miramos después. G.S. J.P. Y acabo de ver que tenemos África. Europa lo han escrito un poco raro. Las Américas. Y ha desaparecido parte de México. Pero bueno. No tiene la mayor resolución esto del mundo. Uff. Símbolos. África. Aquí sí que pone Europa. Rusia, sin embargo, pone B.T.J.B. 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 Pero ahí pone B.J.S.F. Tenemos algún B.J. No sé cuántos. Ah. No sé si entiendo este puzzle todavía. A ver. África. Europa. Asia. Asia. B.J.B. B.F.R.S.F. Pero sabemos que debería poner las Américas. O sea. Tenemos que deducir. Qué es cada cosa. Las Américas. O sea que. La L es la M. Y la B sabemos que es la A. Aparte. Ahí nos lo dicen. Sí. No. De todas formas. Los sudamericanos. O sea. Ya estáis curados de espanto. De que se refieran simplemente a América como a Estados Unidos. ¿No? Y los canadienses también digo yo. Pero nada. América. Solamente Estados Unidos. Pero bueno. Qué importa lo demás. Voy a necesitar tiempo para ver esto. La B sigue siendo la A. Porque la N es la M. La N es la M. L. M. Las. Recuerda. T. S. T. Las letras son las siguientes. O las anteriores en realidad. En el mapa. Las. Por lo tanto aquí pone. F. R. H. I. J. O. P. Frío. Aquí pone frío. Aquí pone. Ya he entendido la lógica. Eh. A. H. I. J. A. I. Aire. T. P. M. T. P. M. Que ocurre. S. S. So. Sol. Aire. Sol. Aire. Frío. Ah. Los símbolos. Sol. El rojo. Había olvidado esto del medio. Sol. El azul era aire. Me lo he pasado. ¿Todo girar en la dirección contraria? No padre. Aire. Y frío. Aunque imagino que cuando lleguemos al frío. Se parará el solo. Ok. Lo tenía claro. Esto lo tengo menos claro. Eso no sé para qué sirve. Vale. Forja su propio destino de coña. Digo. ¿Va a ser una forja de verdad? Pues sí. Es una esta de forja. Que por cierto. No hemos resuelto este puzzle. Ah. Y tengo manivelas. No sé dónde hay que ponerlo. No sé dónde hay que ponerlo. El 6. Y tengo que girar la manivela. Esta de aquí. Y luego la primera. Ah. Y dejan el hueco en el medio. Míralo. Números romanos. Uh. Uh. Parte buena. No hay ningún laberinto. Que me parece que iba a haber un laberinto. Que eso siempre es lo más vago. A la hora de... Pero estamos cabeza abajo. Ah. Espera un momento. Puedo mover la escalera. ¿Para qué quiero mover? Puedo mover la escalera por unos raíles. ¿Para qué? E imagino que no tendrán que chocar con los objetos del techo. ¿Porque quiero llegar ahí arriba? ¿Interrogación? No puedo subir ahí, tío. A lo mejor es aquí. Vamos a ver lo que hay. Uy. Algunas cosas están al revés también ahí. Ajá. Le he accionado. ¿Pero para qué? Uh. Necesitamos un botón de descender rápido. Estamos perdiendo unos segundos semivaliosos. Calavera. Cosa rara. Otra calavera. Calavera de vaca. El decorador tiene que ser un hueso duro de roera. ¿Sabes qué? Ahora vas a arder. Por eso. Nada más. Por tonto lava. Vale. Mismo puzzle de antes. Tenemos que llevar la cosa a la cosa de llevar. ¿Dónde estará el camino? No. Creo que esto era una engañifa. La solución era aquí. Vale. Sube. Pajarete. Con el ojo azul. Si dejo la tablilla en rojo, ¿habría otra cosa? ¿La helia o parda? ¿Porque mido a las escaleras que estaban más lejos? No creo, no. Pero por si acaso. No puedo volver atrás. O sea que eso es todo. Hay que asegurarse que luego la cago. No asegurándome. Y estos números. Y puntos y comas y cosas raras. No creo que lo tengamos todavía. Seguramente la pista sean las calaveras. Pero todavía no sé qué significan dichas calaveras. Cuando sepamos lo que significan dichas calaveras. Ah, me he cargado la habitación. Valor de un rey. Va más allá. Mide las opciones. ¡Ay, Dios! No hemos hecho lo de medir. Lo de medir es lo de pensar dos veces. Ah, mira. El reloj es ir a la pista del puzzle este. La vuelta a la página la hemos dado ya. O sea, he mirado en el centro de la habitación. No me he saltado lo de mirar en el centro de la habitación. Calaveras. Nueve. Ocho. Pájaro, ocho. Calavera, nueve. Calavera, nueve. Y calavera de vacas, seis. Seis. O sea, nueve. Nueve, ocho, nueve, seis. Quita, porfa. Nueve. Un segundo. Un segundo. Esto está al revés. Esto está al revés. Me quieren engañar. Este es el nueve. Ocho. Me he saltado el nueve. Nueve. Por eso están estos números borrados. Para que te des cuenta por el orden. Nueve, seis. Que parece un nueve. Tengo otra tablilla extraña. Y seguramente esta sala va a autodestruirse. Tengo la tablilla, aunque no hacía falta. El rey es el león. Lo sabe todo el mundo que haya visto el rey león. Mira, me he estado dando logros de... Ah, no se ven por el chat, pero bueno. Me han dado un logro de correr. Porque me acabo de dar cuenta ahora que tengo el botón de correr. Y acabo de empezar a correr hoy. No he corrido en todo el resto de días. Esto todavía no lo sé. Piensa dos veces. Piensa, cogito, pienso. Lo sé. Cogito es pienso que es dos. Pero aquí me faltan números. Regla de oro. Siempre pienso dos veces. He puesto dos veces el dos. No es. Salvo que sea veintidós. Veintidós, veintidós. Más dos es. No. Lo descubrí como se corría el otro día. Me he acordado que se corría hoy. Gracias a Dios. Medir. Oro. Aurum. No está aquí. Regla de oro. Tócale a las cosas por si acaso. Aquí hay muchas monedas. Pero no parece que tienen nada que ver con nada. Veintidós, cincuenta y siete. ¿Y por qué un cincuenta y siete? La palabra, sí, es cogito, ergo, sum. Ergo y sum no he mirado si están. Ergo sum, ergo sum, ergo sum, ergo sum, ergo sum. Ah, la cosa sería poner cogito, cogito, ergo sum. Dos veces el cogito, pienso dos veces. Ah, qué tontería es posible. Veintidós, algo más. Ergo y sum. Ergo y sum. Sum es siete. Ergo es cinco. Veintidós, cincuenta y siete. Así que... No, le había pillado la lógica. Pensar dos veces y que estén en dorado. Lo podía haber resuelto hasta la primera. Qué fallo más tonto. Querían que dijera cogito, cogito. Ergo sum. Sí, 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 no te estreses. Que lo tengo. Pero esta ha sido trampa. Ah, qué fallo al final. Qué mal. Bueno, la barbacoa se habría montado de no ser por ti. No, a ver. Se ha quemado los libros todos. Nosotros nos hemos salvado. Lo de la página en cuarenta y seis segundos. La puerta, bla, bla, bla. Sí, eso lo resultó rápido. Ha sido el cogito Ergo Sum que me ha dejado Piquet. Me he tirado mucho tiempo mirando ahí lo de los números. Vale, tenemos las insignias. La pregunta es, ¿ahora qué? ¿Hay que rellenar el hueco del medio? ¿Nos va a traicionar Yl? ¿Va a salir la profesora, la directora secuestrada? ¿Está muerta? No, la biblioteca. ¿De verdad crees que alguien ha cerrado la puerta principal a propósito? Yo pienso que esto... Yo creo que sigo pensando que esto son parte de las clases. Sabían que yo estaba adentro. Había reservado de una sala de estudio. ¿Y si alguien está intentando matar a Jeb? Porque entonces tenemos un problema. No, ¿quién sería capaz? Pero la verdad es que he salido vivo del milagro. ¿Quién sería capaz? ¿El tío del parche en el ojo? No sé. Solamente porque tiene un parche en el ojo, posiblemente. No, tiene ni pies ni cabeza. Vaya, vaya, vaya. Parece que has conseguido las 10 insignias. Además, me han dado una insignia por hacer esto. ¿Creerás que estoy aquí para otorgarte el sello del escapismo, verdad? No. O sea, hay un ligero cambio de planes. No pienso dártelo ni a ti ni a nadie. Pero no te preocupes, que lo hago por tu bien. Esas son las mejoras de forma. No te preocupes, lo hago por tu bien. Te voy a pegar una pata en los huevos, pero es por tu bien. Durante todo el año te has enfrentado a todo desafío que se ha interpuesto en tu camino. Incluso después de cambiar el mediocre temario de Sandy. Solamente hemos hecho dos puzzles. En uno, nos hemos jugado a la vida. Lo cual era parte del temario de Sandy. En el otro, una bomba. Lo cual... No recuerdo, pero puede que también fuera parte del temario de Sandy. Si la academia quiere formar excelentes escapistas, no hay tiempo para distracciones. Insignias, sellos, nada de eso importa. Lo que importa es que ahora estamos aquí juntos. Te prometo que el año que viene nos liberaremos de los mantas. Quédate, no habrá límite para lo que lograremos juntos. Yo ya me he graduado. Darme el diploma. Quiero tirar el ribete ese al aire. Rápido, tenemos que hablar. Ah, es necesario... El tema de Hill se ha desmadrado. El incendio de la biblioteca. Todo apunta a él. También me intentaron ahogar. Y nadie dijo na cuando estaba la otra directora. Yo de nuevo no entiendo qué ha cambiado. Todo apunta a él. Y ni siquiera parece que importarle si la profesora Bonilla hacía volar el patio central por los aires. De nuevo. Sigo sin ver el cambio de las clases. Me intentaron ahogar. No sé si se le ha subido el poder a la cabeza o es que lleva demasiado tiempo fuera, pero aunque seguramente todo esto es un montaje entre Lil y la otra. No hace lo mejor para la escuela y por lo visto nadie tiene gallas para decírselo a la cara. Así que nos toca encargarnos de esto. ¡Guau! Me subo a los barcos muy rápido, ¿eh? He perdido en la competición, pero no importa porque ahora siempre estaba de tu parte. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Ok. ¿Esto no ha terminado? Ah, mira, le he robado el oso de peluche a la profesora esa. Guay. Uh, de hecho queda aquí un hueco misterioso. El hueco misterioso. El hueco. Creo que queda un puzzle. Lo dejamos. Ah, mira, he robado un ordenador ahí de tubo. Súper guay. Perrete. Y tocaré a eso. Oh, no. Quita, quita. Virus. Borra. Borrar. No. Papelea de reciclaje. Perrete. Pero... Y acaricia a la rata también. Creo que... Creo que queda uno o dos puzzles, yo diría. Vamos a dejarlo aquí. Y luego... No, de todas formas... Si mañana, por el motivo que sea, el último puzzle es muy rápido... A ver... Todos los puzzles han tenido límite de tiempo, o sea que muy largo no va a ser, pero... Si eso hacemos parte del DLC o algo así... ¿Hay dos DLCs? Tengo ambos, que yo sepa. Así que siempre podemos tirar de DLC, ¿sabes? Y alargar aquí la película. Pero no voy a alargarlo hoy, porque ya se ha hecho tarde. Y quiero hacer un poco de Mario hoy. De Paper Mario, así que... Aunque no creo que sea mucho, pero bueno, un poco. Y luego... Cambiamos de cosa. Nos vemos en el live stream y eso. Hasta luego.